Distinguida por sus colores, temida por su veneno, la serpiente coral es sin duda un ejemplar digno de contemplar y conocer. Muchos la catalogan como una de las especies más admirables del mundo entero. Su clasificación biológica la define como miembro de la familia el apidae, por su condición venenosa y el hecho de habitar en zonas cálidas y tropicales. En ocasiones se llama además serpiente derrado de ají, pues posee una cola corta que la diferencia del resto de las especies. La combinación de colores en esta especie suele seguir por lo general la siguiente secuencia, negro, amarillo, negro, amarillo, rojo, negro, amarillo y rojo, con las siguientes porciones negras y rojas más amplias que las amarillas. Cualquier variación en estas características, con la ausencia de bandas negras en el diseño, es evidencia que no se trata de un ejemplar auténtico. Su tamaño no se considera grande, pues apenas rozan el metro de longitud. Las hembras suelen ser mucho mayores que los ejemplares macho, con diferencia de 6 o 8 pulgadas. La región craneal es de color negro o menos pronunciada con el resto a las otras serpientes. Por lo general, pueden llegar a vivir hasta 20 años. Como mencionábamos anteriormente, su presencia se encuentra esparcida a lo largo y ancho del globo terráqueo, especialmente en el continente americano y la región asiática. Al ser animales de sangre fría, acostumbran a poblar zonas tropicales que le brinden el calor necesario para sobrevivir. Aunque se considera una serpiente semiacuática, predominan en lugares áridos como los desiertos o sabanas de escasa vegetación. También son frecuentes en pantanos y matorrales, como la serpiente coralina que habita al sur de los Estados Unidos. Sorprendentemente, estas especies resisten niveles de altitud superiores a los mil pies de altura. En cuanto a su comportamiento, son muy impredecibles. Aunque no acostumbran a ser violentas, las hembras quizás son más prestas al enfrentamiento, sobre todo durante el proceso de gestación. Los lagartos y pequeños maníferos representan un exquisito manjar para la serpiente coral. También algunos anfibios como las ranas, además, poseen rasgos caníbales, pues son capaces de devorar a otras serpientes coral del mismo modo que engullen pájaros e insectos. Tras capturar a la presa y una vez que el veneno haya surtido efecto, la serpiente abrirá sus mandíbulas que tiene la característica de estirarse con facilidad para abarcar presas mucho más grandes y mayores y buscará introducir el cuerpo íntegro al interior de su cuerpo. Posteriormente, el proceso de digestión podrá tardar varios días durante los cuales la serpiente entrará en un estado de letargo en el que reduce su actividad física al mínimo. El periodo habitual para la puesta a los huevos es en el mes de julio. La gestación incluirá entre 3 y 5 huevos, los cuales, transcurridos 3 meses, eclosionarán y darán lugar a crías muy pequeñas que nacerán con patrones del color similares a los de su madre. Para el apareamiento previo, la hembra realiza una selección de aquellos machos más saludables durante el cortejo. Luego buscará el lugar ideal para la puesta entre ramas secas y madrigueras vacías. Al nacer, las nuevas serpientes llegan a medir unos 15 centímetros en promedio. El cuadro clínico de una persona infectada con el veneno de la serpiente coral se caracteriza por padecimientos muy discretos. La persona experimenta un leve dolor que desaparece en un breve tiempo y la zona infectada se muestra como un simple rasguño. Sin embargo, al cabo de unas horas, las patologías se agravan, la visión se vuelve borrosa, la garganta se entúmese y comenzamos a experimentar sensaciones de asfixia. Cuando una serpiente coral lanza una mordedura, contrae las glándulas que contienen el veneno y expulsan el líquido a través de sus colnillos. Las propiedades neurotóxicas del veneno penetran en el tejido subcutáneo, paralizan los músculos y actúan sobre el sistema nervioso hasta provocar una parálisis respiratoria. En ejemplares jóvenes de serpiente coral, el veneno llega a ser mucho más letal. Sin embargo, encuentros de este tipo entre humanos y serpientes resultan ser muy esporádicos. Apenas un por ciento de los ataques de serpiente en Norteamérica.